¡Soy Muni! ¡Hola, corazones! ¡Hola, chicos! No me digan que están acá porque quieren aprender una nueva canción. ¡Perfecto! A ver, ¿qué canción vamos a aprender a bailar hoy? ¡Hola, corazones! Hoy vamos a aprender los días de la semana. Lunes a la escuela voy Y súper feliz estoy Y mañana martes hay clase de arte Pinto un elefante comiendo maní Llega el miércoles con ganas Ya es mitad de la semana Después del miércoles, jueves Llevo el paraguas sin llueve Hoy viernes para todos en la escuela es el último día Sábado y domingo los mejores, ¡qué alegría! Juego y salto con mis amigos Fútbol, bici, bailen conmigo Así aprendemos los días de la semana Sábado y domingo me quedo más en la cama Voy a casa de mis abuelos Como torta y caramelos ¡Todo junto! Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Hoy viernes para todos en la escuela es el último día Sábado y domingo los mejores, ¡qué alegría! Juego y salto con mis amigos Fútbol, bici, bailen conmigo Así aprendemos los días de la semana Sábado y domingo me quedo más en la cama Voy a casa de mis abuelos Como torta y caramelos ¡Todo junto! Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo ¡Todo junto! Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Lunes, martes, miércoles, jueves Viernes, sábado y domingo Son los días de la semana que hoy aprendimos ¡Espectacular! Esa canción se llama Los días de la semana Y estamos acá listos con Pablo y con José para aprenderla Pero primero vamos a poner el cuerpo un poquito en movimiento Y para eso vamos a empezar con los hombros ¡Sacúdalos! Bien fuerte Para adelante, para atrás, para arriba, para abajo, para arriba, para abajo Ahora cabeza a un lado, despacito, sin tirarse Podemos aprovechar para respirar un poquito ¡Pernudo! Y movemos la cadera Nuestro cuerpo está listo y nosotros también Vamos a empezar con el lunes Obviamente, haciendo un grito al frente ¡Lunes! Para el martes vamos a cruzar y llegué El miércoles, como es mitad de la semana, vamos a festejar con un gol ¡Sí! Jueves voy a llevar la mano a un lado y la paso al otro lado ¡Hermoso! Ahora vamos a esperar el viernes ¡Sí! Y para sábado y domingo lo vamos a hacer todo junto Es a un lado, al otro, un rulo y me senté y termino con un sí ¡Perfecto! Es complicada esta, ¿eh? Pero yo sé que ustedes en casa lo pueden hacer Lo vamos a volver a pasar muy despacito Empezamos con el lunes, grito adelante ¡Ah! Martes cruzo y me senté, miércoles festejo y sí Jueves agarro la mano a un lado y la paso al otro lado Viernes lo espero tranquilo Y ahora sábado y domingo todos juntos ¡Tum! ¡Tum! ¡Rulito! Me senté y sí ¡Perfecto! Bueno, ahora sí vamos a aprender esta segunda parte Vamos a dar una patada arriba ¡Je! Una patada abajo ¡Je! Y caigo en chueco Lo abro Lo cierro Y lo abro Ahora a mí me gusta decirle una patada soñadora Que es ¡Je! ¡Hermoso! ¡Rulito para adentro! Y festejo ¡Cacha, cacha, cacha! ¡Cacha, cacha, cacha! ¡Cacha, cacha, cacha! ¡Uh! Muy bien Vamos a ir una vez más explicando todos los pasos Y después lo vamos a hacer con música Empezamos de vuelta, ¿eh? Lunes grito adelante Martes me cruzo y me siento Miércoles festejo Jueves con el brazo a un lado y luego al otro lado Viernes lo espero Sábado y domingo todos juntos Uno, dos ¡Rulito! Me siento y sí Ahora pateo Arriba Abajo Y caigo cruzado Abro Cierro Abro patada soñadora Y sí Rulito adentro Y festejo ¡Uh! Lo dimos todo, ¿eh? Es un poquito complicada Y es muy rápida Pero estoy segura Que ustedes la van a poder bailar Así que ahora La vamos a probar con música ¡Vamos! Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes Viernes, sábado y domingo ¡Sí! ¡Arriba! Lunes, martes, miércoles, jueves Rulo Viernes, sábado y domingo ¡Uh! ¡Uh! Me encantó Yo sé que es súper rápida Pero lo bueno de estos videos Es que pueden volver para atrás Y volver a mirarlos Hasta aprenderlos Y así Es que a mí Me gustaría que ustedes Me manden todos sus videos Porque siempre me encanta Verlos bailar Y como siempre Nos queremos despedir Bailando ¡Vamos! Si les gustó este video Pueden ponerle like Y suscribirse Además Pueden encontrar Toda mi música En sus plataformas preferidas Y si además Me quieren mandar un mensaje Los espero en cualquiera De mis redes sociales ¡Los quiero, corazones! ¡Mua! ¡Ey! ¡Soy Muni! ¡Mua! ¡Mua! Mua! Mua!! Gracias.